Las autoridades policiales consiguieron el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico Sur. El hecho se registró a 68 kilómetros de la costa de Cabo Matapalo, en la península de Osa, cuando se desarrollaba un patrullaje conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Fue en aguas del Pacífico Sur costarricense que detectaron una lancha rápida, cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga e inició la persecución y provocó que lanzaran 49 bultos al mar. Dichos bultos fueron revisados y contabilizados por los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, quienes indicaron que se trataba de 1.230 kilogramos de cocaína distribuida en 1.200 paquetes rectangulares. Cada uno pesaba un kilo de cocaína. En una persecución de una lancha rápida en la zona sur, se logró detectar una lancha que iba a gran velocidad, a la cual ambas unidades se le pusieron en seguimiento, logrando detectar que la lancha botó en un determinado punto una serie de paquetes y luego prosiguió con rumbo desconocido. Ante tal situación, pues se siguió un tema de persecución y ubicación de 70 paquetes que se encontraron flotando en el mar para supuestamente ser recogidos por alguna otra lancha o en su defecto para ser transportados a tierra. A lo que se suman 60 paquetes con forma de suela de zapato, cada uno con un peso de 500 gramos de dicha droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!